A propósito, aplicar el Código de Policía y evitar infiltraciones de encapuchados es el llamado del Gobierno Nacional para evitar desmanes y destrucción de bienes públicos y privados el próximo 21. Cualquier alteración del orden público como el cierre irregular de vías, destrucción de bienes públicos o privados supone violaciones al Código de Policía. En estos hechos generalmente lo que generan son violencias que atentan contra bienes y bienes públicos protegidos y todos ellos pueden ser subotibles de demanda penal en el caso de que lleguen a cometer, ojalá que no. Se habla de infiltrados en las marchas, lo que en el pasado han protagonizado los desmanes. De repetirse, senadores piden una acción contundente por parte de las autoridades. Le pidamos a la policía y al ejército que capture a esa gente, entre otras cosas porque muchos colombianos queremos saber realmente quiénes son esos tipos. Realmente serán miembros o personas que creen que de esa manera ayudan a la protesta o son personas que lo hacen intencionalmente para desprestigiar la propuesta. Considen en que los garantes del derecho a la protesta en paz no es solamente responsabilidad de la fuerza pública. Los que estamos marchando y los que vamos a marchar también tenemos la obligación de exigir un comportamiento pacífico, civilizado y democrático a todos los que vamos a ser parte de esa marcha. Durante un acto en la Casa de Nariño, centrales, obreras y gobiernos se comprometieron públicamente a la nueva violencia durante el paro. El presidente de la República, Van Duque, señaló que no permitirá que en Colombia ocurra lo mismo que en Ecuador, Chile y Bolivia en materia de orden público. El deseo de los senadores es que la legítima protesta no se desvirtúe en su propósito.